Cómo vivir la experiencia con los ganadores de la Casa de los Famosos y bueno, estuvimos haciendo la transmisión en vivo, no sé si la vieron y bueno, fíjate que sí, sobre todo, mira, sabes que me dio mucha alegría que están haciendo el tour, ya están muy cansados hoy preguntaban que si ya era el último, que cuántos más porque a la hora que firmas el contrato, tú ya no ves, ahí dice la promoción, pero ya no ves cuántos y entonces fue hoy, más de dos horas estuvimos haciendo la transmisión en live pero es muy padre que les están permitiendo que su familia los acompañe entonces tú sales de la casa con ilusión de ver a tu marido, a tu hija y que no los puedas traer y está padre que Gala, por ejemplo está con su sobrina, con su hermana, con su mujer, Mayito con su mujer entonces, muy padre Oye, ¿cómo viste el triunfo de Mayito? Dicen que la vida le dio una segunda oportunidad Mira, te voy a decir algo trae una vibra de ganador tan bonita yo creo que eso lo vibras cuando estás digo, además de la tele, la tele dice muchas cosas de las personas pero cuando lo tienes al lado, trae una vibra tan bonita de ganador me tocó platicar con Brenda la primera semana cuando arrancó la casa de los famosos y yo recuerdo que cuando fue la primera semana yo le pedí a ella hacer un live y recuerdo que ella me dijo, no, está muy dura esta casa los cocolazos están muy duros, yo ya lo quiero sacar y hoy estábamos hablando de eso y le digo, Brenda, ¿te acuerdas que tú así en tu interior que decías, voy por él? y me dijo, sí, Raquel, yo quería ir por él porque, pues estaban duros los cocolazos pero mis hijos me dijeron, dale un voto de confianza a mi papá, es más fuerte de lo que tú piensas y vio cómo fue el crecimiento y finalmente se coronó pero te digo algo yo que me hice tingmar cualquiera de los cinco me hubiera gustado o sea, calabrillitos, todos me gustan tienen una vibra tan linda fíjate que pocos, este pocos colectivos de trabajo yo he vibrado que sean así de unidos ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, no, no ya me pusieron el río no, oye bueno, hablando de la casa ¿cómo ves que Adrián Marcelo sigue pues publicando estos mensajes? publicó antier un mensaje que ya Mayito era el segundo hombre que ganaba la casa de los famosos haciendo referencia pues que biológicamente pero ahí Wendy siempre ha dicho que nació hombre pero ahora soy chica trans y yo creo que ahora que regresó a la casa y que la vimos cómo se divierte es única la verdad es que es única la gente decía ay no, le va a durar esto esto dura media hora ¿cuál media hora? mira, más de un año todo el éxito y qué maravilla yo creo que en el caso de este chico de Adrián pues también está haciendo su show también están, este a ver, también son creadores de contenido también, este a ver, es como yo me tomara en serio, personal cuando estábamos en la casa de los famosos algo que me dijo el Team Infierno es parte del show ¿no? entonces yo creo que está bien mientras tenga vistas porque mira todos tienen canales todos quieren vistas ¿a poco no? ¿no lo consideras transphobia Raquel? así que no han escuchado muchas cosas mira, mira en su momento yo, a mí me hizo pasar muy malos momentos viendo la casa de los famosos y en su momento yo hice duros corajes en su momento hasta lágrimas me sacó viendo el televisor te lo juro con mi familia hice corajes pero ya se terminó entonces ya también tenemos que soltar porque si seguimos enganchados con esto y si queremos linchar gente y queremos linchar a los tierras y no les perdonamos ya también los tierras pidieron perdón lloraron todo y no de todas maneras no, no estamos aferrados digo, cada quien con sus odios pero yo ya los solté porque pues imagínate si voy a cargar si voy a cargar ahora con lo que hicieron o lo dejaron que hacer ya, ya se acabó la casa entonces ya creo que el domingo que viene va a haber un especial y ya next no podemos seguir enganchados yo también me enganché horrible pero qué padre engancharse desde afuera y no desde adentro ya dentro es horrible a mí me gustaría preguntarte qué palabras puedes tener para Daniel Bisoño después de su trasplante ahora subió esta foto con sus amigos una polémica fotográfica ah, ¿por qué polémica? no lo vi pues porque ya se ve ahí con sus amigos de juerga con los que se iba de antro ya justo después de recuperarse del trasplante bueno, no lo vi pero te voy a decir algo mi amor a ver si tú estás luchando por tu vida y te sientes ya con salud pues hay que gozarla yo digo pero le recomendarías que esta vez lleve una vida más tranquila sin tanto suceso no, yo que le voy a recomendar si me hubiera escuchado mis recomendaciones no hubiéramos acabado como acabamos yo mejor no le recomiendo nada pero pero yo creo que también la vida es para vivirla la vida también es para vivirla o sea que la goce no he visto no he visto no he visto la foto que me mencionas pero si ya está bien si ya está recuperado pues ya regrese de fiesta pues que se guarde pues tampoco oye pero que bonito no que ya se quitó tal vez estos tapujos que antes tenía que ahora ya es feliz ya sale con su pareja a los antros a las alfobras rojas que padre mira esa es lo que estábamos hablando ahorita con Gala como le dieron visibilidad a tus referencias sexuales y algo todavía más bonito que lo hablábamos ahora con Gala que hasta su familia las apoyan entonces esto es padre es como a ver mi hija que tiene nueve años se hizo fan de Gala y se hizo fan de Karime y me dice mamá verdad que amor es amor y le digo sí hija o sea y tiene nueve años y yo digo ay que padre que estas chavas porque vienen de otra generación quizás la generación de mi ex amigo sufrió otros otros este otras situaciones otras situaciones entonces ya quitarnos el que bueno si hay salud hay que gozarla y si hay amor dicen que el dinero y el amor no se puede ocultar entonces pues si hay que padre que él celebra ahora la diversidad pero un chisme no la ex sacaron que su expareja podría también pertenecer a la comunidad y que él la obligaría a permanecer en el closet es que ustedes los de ustedes los de chisme no like son top lo que sacan ustedes ay 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 ¿tú que puedes pensar no sé mira me hablas tan bonito que ya me puedes repetir la pregunta me hice bolas me apendejé pues que es muy padre que Daniel esté celebrando su sexualidad pero comentaron en chisme no like que su ex también pertenecería a la comunidad y que él la obligaría a mantenerse en el closet para guardar las apariencias con Micaela sobre todo ah bueno pues ahí ya son temas delicados ya son temas de familia que pues hay cada quien ¿verdad? no sé no sé no sé pero pero ya nieron en la casa de los famosos no pasa nada no pasa nada cuando vieron el cotorreo que traían ahorita Karine y Gala ahí cotorreo padre ¿qué crees? yo siento que fue como en su momento nos pasó con Nicola y Wendy que decíamos no y mira demostraron ser los mejores amigos que no había nada hay que dejarlos rencores a un lado dejar los miedos y ser feliz para eso yo creo que es es a lo que vinimos claro nos va a tocar nos va a tocar altas nos van a tocar bajas nos va a tocar dolores pero yo creo que yo creo que la actitud las cosas con las que tú eh si mira aquí donde me ven ahorita tengo mi marido en el hospital y hoy es ay si que tal ay entró a urgencias ¿por qué? por una por una hernia inguinal y hasta las 5 de la mañana al hospital bueno todo ya y yo ay mi vida bueno salió todo bien gracias a Dios y le digo tengo este compromiso de lo de la casa de los famosos ve ve vas ya ahorita alguien me cubrió y ahorita voy a regresar al hospital pero digo ¿con qué puedes conectar? con el de ay o gracias Dios mío que todo salió bien de una urgencia mira está con vida quedó todo bien ¿qué pasó? a lo que sigue ahorita voy llego le doy amor pero la actitud si te quejas o te pones de hacerte sufrido te va peor claro entonces mejor buena actitud salud para todos va a ser la nueva pastillita que voy a regalar salud para todos eso este y prosperidad abundancia y cosas nuevas y ya desconectense ya de que no ya la casa de los famosos ya no la vamos a sufrir ahora esperemos la tercera temporada que sí va a haber gracias a ver quién de ustedes se anima ok podéis ver Gracias.